Bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes una vez más. Mi nombre es Jessica de la Torre y trabajo para la diócesis de San Bernardino en la oficina de planeación pastoral. Hoy es jueves 16 de febrero. En el Evangelio del día de hoy, se encuentra Jesús con sus discípulos y les comienza a enseñar que el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho, que será rechazado y que lo iban a matar. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro, diciéndole, En verdad que no es fácil aceptar la voluntad de Dios cuando lleva por el camino de la cruz y la muerte. Pedro no entendía que la cruz que llevaba Jesús era un proyecto de amor en cual Jesús daría la vida para ser la fuente de salvación para toda la humanidad. El Papa Emérito Benedicto XVI nos dice que el cristiano sigue al Señor cuando acepta con amor su propia cruz, lo que a los ojos del mundo parece una derrota y una pérdida de la vida, sabiendo que no la lleva solo, sino que la lleva con Jesús, compartiendo su mismo camino de donación. Hermanos y hermanas, sepan que la cruz que hoy cargan no la cargan solos, que Jesús sufre con ustedes y murió dando su vida para darnos la vida eterna. Unamos nuestra carga a la cruz de Jesús y pidámosle la fuerza sobrenatural de cargarla con amor. Oremos, Padre misericordioso, tú conoces nuestra historia, nuestro dolor, nuestra enfermedad. Sabes que al igual que Pedro no entendemos el camino de la cruz, mas sin embargo la cargamos junto a tu Hijo Jesús y te pedimos nos des la fuerza sobrenatural de cargarla con amor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.